Es decir, se puede usar el mismo LUCAGEN porque el plan maestro es único, es uno solo. Podemos usar el mismo LUCAGEN, solo que en el momento que hacemos las restricciones, eliminamos las restricciones pertinentes a la programación semana. Por ejemplo, generamos el plan maestro, hacemos el LUCAGEN, un LUCAGEN integral, pero hacemos restricciones del primer, las plantas, restricciones solamente de vigas, columnas, techos, coquetos armados e instalaciones, nada más. Hacemos la programación semana solamente de eso, con las dos restricciones, ¿correcto? Y eso lo vamos trabajando rítmicamente, en un cliente de actividad. Abajo está viniendo el otro LUCAGEN, el otro LUCAGEN, el otro LUCAGEN, que el primero, pero cuyas restricciones están invocando solamente lo que son instalaciones y coberturas, nada más. La programación semana será de instalaciones y coberturas, nada más. Bandejas, tendidos, etcétera, colocación de grados, etcétera, ¿correcto? Más abajo está viniendo el lab planner de acabados, que usa el mismo LUCAGEN, pero cuyas restricciones están invocando solamente acabados. ¿Correcto? Solamente acabados. Y la programación semana será obviamente de acabados. Entonces tenemos, en la práctica vamos a tener un sistema simple. Vamos a tener un sistema simple. Tenemos acá, el LUCAGEN, que lo dividimos en cuatro semanas, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, ¿correcto? Este LUCAGEN va corriendo así, la semana 2 hasta la 5, la 3 hasta la 6, etcétera. Pero acá tenemos la programación semana, con las restricciones de estructuras. Y tenemos la programación semanal de estructuras. Pero resulta que más acá vamos a tener posiblemente las restricciones de instalaciones. y la programación semanal de instalaciones. Y más acá vamos a tener las restricciones de acabados. Y la programación semanal de acabados. Esto todo es un, es un plan, este es otro, y este es otro. Que van en distintos momentos. O sea, en conclusión de estructuras, unos planes, las restricciones eléctricas, otro, arquitectura, otro. Y acabamos. Acabamos. Y acabamos. Y acabamos. Así entonces resulta que estás en el piso 5, en el piso 5, estás en estructuras. En el piso 3, estás en las instalaciones. En el piso 1, estás en acabados. Y van, los 3 van así. Es decir, ¿no? Esos 3. Yo no puedo llenar un techo mientras no se hagan suelos los espacios de la... Claro, por eso es que acá en las estructuras están todos los dos tuberías. Acá están todos los cables. Pableados. Claro. Pableados. Acá están tuberías. Acá están los registros roscados, todos los... Todos aquí. Y además, esto es amplio. Esto es menos amplio. Esto es mucho menos amplio. Esto acaba corriendo. Tan es así que ese sistema de planes lo alcanza en las estructuras. Ese es el sistema. Ese es el más lento. De lo que acabamos. Por ejemplo, entonces... Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos tuberías, embutidas, todo lo que hay embutido. Vaciamos. Acero, encofrado, desencofrado, todo hasta acá. Lo vaciamos. Una vez que tenemos acá, tenemos todo lo que son instalaciones. Tendidos, tendidos, bandejas, etc. Porque ahora se utiliza mucho el sistema de las bandejas, ¿no? Para no entorpecer todo lo que son las... Todo lo que entra en el tablo. Entonces, hay... Todas las bandejas, todas las instalaciones, todo va acá. Todo va acá. Todo lo que son instalaciones. Dados, colocaciones, ensambles, ilustraciones. Todo eso va aquí. Todo eso, cuando se coloca, por ejemplo, el ascensor, ¿no? El caizón va aquí. El chasis del ascensor va acá. Con todas sus polegas, cadenas o el patín. Igual, sea la tecnología que sea. Polegas, antiguo, cadenas, el más moderno. O patín, el más moderno. Que es por el electromecánico, ¿no? Todo eso va acá. Todos los ensambles. Se coloca en la zona de paca, se coloca arriba en la zona de seguridad. Todo va aquí. Y acá, en el ascensor, ¿qué diría? Cosas contrapuestas. Contrapuestas, botoneras, leds. Todo eso va aquí. En la parte de acabado. Entonces, acá la estructura de un ascensor, el caizón. Acá la estructura, el chasis, el chasis de ensambio. En instalaciones. Y acá, acabados. Puertas, botoneras, leds. Lo mismo, por ejemplo, en un piso. ¿Qué es lo que va acá? El techo. El techo macizo, aligerado. ¿Qué es lo que va acá? Acabar las aplicaciones. Aplicaciones, zócalos, contrasócalos. ¿Y qué es lo que va acá? Acabar los acabados. El DD, etc. Entonces, ese sistema es, este, sin cuenta. No es que, digamos, por ejemplo, en las planeras hacemos un solo las planeras para toda la hora. No. O sea, es lo que más nos conviene. Y lo que más nos conviene es que no hacemos todo un piso, después hacemos todo un segundo piso, todo un tercer piso. No. ¿Por qué no? Porque así no generas ritmo de trabajo. Y estás invocando a la variabilidad. Para poder disimpar la variabilidad, lo que tienes que hacer es un sistema tal, que no pare nunca, hasta que se acabe, lógicamente. Entonces, haces el sistema con tres retratos. Pero utilizas el mismo lo que agrega. Este es el base. Este va corriendo arriba, va corriendo, va corriendo, va corriendo. Y acá lo va desagregando, lo va desagregando, lo va desagregando. Acá es así que tenemos tres equipos de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo estructural, el equipo de instalación y el equipo de trabajo. Que normalmente son diferentes personas, entran en diferentes momentos. Cuando ya estamos en esas instalaciones a la mitad, normalmente cuando estamos a la mitad, ya se acabó estructura. Ya no tenemos agua en obra, ¿no? Ya se acabó estructura. Disminuye la cantidad de riesgos, se incrementa otro tipo de riesgos. Los riesgos operativos comienzan a disminuirse acá, pero se comienzan a incrementar los riesgos económicos. Entonces, con ese sistema integra ahí, comenzamos ya a la hora que avanza toda la hora en conjunto. Comenzamos a terminar, a empezar ya, hasta acabar todo. Bien, entonces, ya lo tenemos más claro. Bueno, ¿cómo hacer para poder generar este lasplante? Ahora, necesito que ustedes tengan puestas en los cuadros para poder ir avanzando, ¿no? Tienen que avanzar en esto para poder lograr ese lasplante en el caso que se está haciendo. Mientras tanto, vamos a hacer la parte estadística. Vamos a suponer que nosotros ya hemos terminado una parte de la obra y cuál es el siguiente paso, ¿no? Porque este es el paso de la planificación, el plan maestro, la programación, el sistema de lasplante. Una vez que tenemos esto, hacemos las restricciones, programamos la semana a detalle y ejecutamos. Después de la ejecución, ¿qué? Viene una etapa que es la etapa de la parte estadística, cómo ir controlando. Primero, cómo ir obteniendo productividad con el tipo de trabajo. Y después, cómo ir controlando para que obtengamos la máxima eficiencia. Se supone que si nosotros encontramos la máxima eficiencia, esto va a tener una eficiencia de 1.0, que es lo máximo que debemos tener. Sin embargo, la medición de la eficiencia, si bien es cierto, tengo acá la eficiencia, es igual al número de recursos utilizados de manera adecuada entre el número de recursos disponibles para entrar en operación. Esto es el tema de la eficiencia. En el denominador tengo el número de recursos disponibles que entren en operación. Los que tengo disponibles y listos que entren en operación. Yo puedo tener recursos, pero resulta que tengo tres motos como recursos, pero una moto no funciona. Esa moto ni me la va para que si no funciona para nada. Es más, es el AIE. No, 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 no entra en el denominador. Son números de recursos disponibles para entrar en operación. Y acá son los números de recursos que yo voy a utilizar adecuadamente. Ese es un tema conceptual. Pero ¿cómo se hace en una obra? Es decir, cuando yo termino ya ejecuto como un ídolo de eficiencia para poder después hacer los cálculos de reproductividad. Y aquí se le he un de eficiencia. Y aquí se hace en un lugar. ¡Alimentate! Acá tenemos una hoja de cálculo Acá tenemos una hoja de cálculo Que es un reporte Es un reporte de una empresa Que para medir la eficiencia Y estamos chequeando por ejemplo El total Sobre el avance Tenemos por ejemplo el cofrado En placas y columnas El cofrado, acero, concreto También tenemos envías Arquitectura, la minería, etc Todo lo que se ha avanzado Y todo lo que se ha avanzado Lo tenemos en cantidades de metros cuadrados Metros cuadrados, kilómetros, metros cúbicos Tenemos el real A ejecutar De acuerdo a lo que habíamos programado Tenemos el acumulado real Y tenemos la cantidad porcentual Esas son Medidas que se toman en obra Además de eso Tenemos lo mismo Pero en cantidad de horas hombres Cuántas horas hombres Se han dispuesto para eso Y fíjense que hay un asunto Importante En la columna G por ejemplo Tenemos el total periodista a consumir ¿Cuánta es la cantidad De horas hombres que tenemos para eso? Y tenemos ahí la cantidad Que dice 1647.17 ¿Por qué punto 17? ¿Cuál es esa razón por la cual tenemos aquí Punto 17? La vez pasada estábamos comentando algo Decíamos En el proyecto de Villanueva Tuvimos que tomar una decisión Y esa decisión Estábamos enfocando lo siguiente O tenemos cantidad de días Exactas O tenemos cantidad de personas exactas ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué podemos controlar mejor? ¿5 días exactos O 5.13 días? ¿14 personas O 14.17 personas? ¿Qué controlamos mejor? Esa es la idea Que tenemos que decir Entonces En el proyecto de Villanueva Se eligió Se eligió La cantidad de días Y yo le digo Desde el punto de vista logístico Desde el punto de vista logístico Lo más conveniente Desde el punto de vista contable Un constructor Un empresario de la construcción Te va a decir Días exactos No me da problemas acá Un ingeniero Un ingeniero Te va a decir Personas exactas Claro Yo cuántos tengo 5, 6, 7 No tengo 7.17 Yo tengo 5, 6 o 7 Personas No tengo 5.17 No tengo 647.17 No tengo Eso significa Que el control Ha sido un control Con días exactos ¿No es cierto? Entonces La pregunta es ¿Qué conviene más? ¿Tener días exactos O tener personas exactas? Para la obra Personas exactas Para la obra Para el negocio Días exactas Entonces Cuando normalmente Nosotros hacemos Es nuestro negocio Y no tenemos Una idea más clara Del negocio Que la obra Entonces nosotros decimos Personas exactas Es lo que puedo controlar Personas exactas Y le complico Y le complico la vida Contador ¿No es cierto? Mientras que un empresario De la construcción Ya se las sabe Todas Y dice No señor Aquí días exactos Pero los ingenieros Que trabajan Los ingenieros Que cierren Además Tienen éxito ¿No es cierto? Entonces Esa más o menos Es la dicotomía Días exactos Personas exactas Son intereses diferentes Son intereses diferentes Yo diría Que los días exactos Es mucho más conveniente Porque tengo Mucho mejor control Del valor ganado Gracias Gracias. 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 y te lo pones como quino comienza no cuatro días antes como todos pensaban, sino como quino comienza entonces cuando termina, esa partida se arranca la otra y tú no has querido eso tú lo que has querido es que cuatro días antes que termine esta, se arranque la otra eso has querido pero ya lo mismo siempre le hace lo antes posible porque por defecto y hasta acá vamos a ver cualquiera he puesto aquí valores más cualquiera, digamos esto por ejemplo he puesto ahí en la pestaña de avanzado en la pestaña de avanzado aparece mucha información relevante ahí dice fecha límite tipo de restricción acá está tipo de restricción lo antes posible si nosotros verificamos por defecto todas las partidas que vienen y que yo no hago ningún cambio procesalmente todas dicen lo antes posible entonces obviamente si yo probamos algo se estima, se asume que yo quiero hacer lo antes posible eso se asume pero cuando yo pongo alguna restricción en la planificación de la partida perdón en la programación de la partida como cuatro días antes por ejemplo o por ejemplo un comienzo a comienzo que esta comience pero que la otra empiece dos días después que empieza la anterior yo quiero eso si no hago ese cambio que les he mencionado y yo genero un pequeño cambio de recursos lo que va a hacer en ese proyecto es que lo va a poner después que termina la partida que es predecesora entonces va a ser fin a comienzo es por defecto ¿por qué? porque está programada lo antes posible entonces cuando termina esa empieza la otra yo no he querido eso yo he querido que dos días después que empiece una empiece la otra eso es lo que he querido hacer entonces para que eso no suceda hay que seguirlo a cosas uno el compromiso laboral y dos el calendario eso es lo que sigue al margen de tener un calendario de obra que eso es otro que eso es lo que tengo aquí esto irá la parte cotidiana ese calendario es el calendario de obra es la parte del día a día día a día cuál es el horario de trabajo aquí lo pongo día a día mi horario de trabajo es eso lo único así lo único así como el único ese es el horario entonces de esa semana que me denomina semana laboral tengo que determinar qué horario es en la mañana qué horario es en la tarde y de esa forma suma algebraicamente lo que tengo las horas sobre la mañana las horas sobre la tarde y eso me tiene que dar la cantidad de horas que yo quiero en el día esa cantidad de horas que yo quiero en el día se van computando cuando yo digo por ejemplo un operario que va a trabajar lunes, martes y miércoles va a multiplicar por la cantidad de horas disponibles que tiene de acuerdo a este periodo laboral y lo va a coincidir con la cantidad de horas totales que yo he puesto en la semana que se leo que son las horas laborales de tal hora a tal hora sin tener en cuenta el refrigerio y eso es un tema importante ¿por qué? porque tenemos un refrigerio y el almuerzo hasta que a las doce y media una dependiendo de su parque social dependiendo tienes una cantidad de tal forma que sume digamos la cantidad de horas de ocho horas al día que te ha convertido a pagar y se han convertido a trabajar también entonces aquí lo está tomando como todo y coincide ¿esa es la cantidad máxima de horas en el día? sí el horario que tiene como periodo laboral tiene una cantidad que es menor a la cantidad máxima de 10 sí si es así lo tomen y si no lo recalcula ¿cómo lo recalcula? lo antes posible y ahí es cuando tú tienes la impresión de que dices pucha ese chocolatío yo así no lo he dejado abres el archivo que te está haciendo otra cosa y tú dices alguien ha entrado a la noche y lo ha modificado y no es así lo que pasa es que el programa está haciendo lo antes posible eso es así si no modificas eso entonces hay dos cosas que hay que hacer primero el tema del calendario laboral y segundo el tema del periodo del trabajo laboral que esto tiene en el resto de los diputados cambiando eso te aseguras de que no va a haber ningún cambio en el tema de la laboral y con eso si hacemos eso ya podemos entonces hacer el cambio entre hoja de recursos y hoja de tareas ahí podemos hacer ya no se va a chocar pero lo importante que dijimos la vez pasada también para que no tenemos inconvenientes sobre todo con este programa es lo siguiente digamos hacemos esto y lo ponemos en información y lo vamos a avanzar que hay que tomar también en cuenta es el tema de lo que dice tipo de tarea tipo de tarea ahora en el tipo de tarea tenemos unidades fijas por defecto tiene su nombre siempre ahí pero a veces lo podemos generar en el tema de nos vamos entonces a información de la tarea hay que poner cualquier cosa ahí una letra y un número en el tipo de información de la tarea tenemos tipo de tarea aquí tenemos unidades fijas miren la información que tenemos tenemos tres opciones tenemos unidades fijas duración fija y trabajo fijo ¿no? entonces vamos a recordar duración fija trabajo fijo y unidades fijas ¿cuándo usamos una cosa y cuándo usamos otra cosa? por defecto ¿cómo está? por defecto hay unidades fijas por defecto pero acordémonos que este 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 diseñado para poder administrar cualquier tipo de proyectos no proyectos de construcción civiles nosotros tenemos que elegir qué nos conviene más hay partidas por ejemplo que tenemos que ponerle como duración fija hay otras partidas que le ponemos como trabajo fijo pero hay otras que son unidades fijas obviamente ¿por qué? porque tenemos una cantidad contractual que poder hacer en una obra y esa la hemos tarcializado entonces la pregunta es ¿cuándo usamos una cuando usamos la otra? esa es la pregunta ¿cuándo usamos duración fija? empezar duración fija ¿cuándo usamos? acuérdate que por defecto está unidad fija ¿correcto? arranquemos con la primera duración fija ¿en qué momento usamos duración fija? usamos duración fija cuando nosotros tenemos el cálculo de la duración desde el punto de vista de predeterminado ¿no? cuando tenemos un cálculo por ejemplo este de rendimiento entre metrado con metrado entre rendimiento cuando hago metrado entre rendimiento tengo duración ¿correcto? tengo 100 metros cuadrados 25 metros cuadrados dividido ¿en cuánto tiempo lo hago? 100 entre 25 4 metros cuadrados dividido ¿no es cierto? entonces cuando yo estoy pensando que voy a cumplir un rendimiento para poder llegar a cumplir una cantidad de tiempo entonces esa es duración fija yo estoy asumiendo que el rendimiento se va a cumplir si el rendimiento se cumple la duración se cumple ¿no es cierto? eso estoy asumiendo entonces le ponemos duración fija con duración fija es cuando es cuando estamos haciendo un sistema determinístico el sistema determinístico está asumiendo la duración fija metrado entre rendimiento esa es una duración fija ¿correcto? muy bien ¿cuándo le ponemos un trabajo fijo? le ponemos un trabajo fijo cuando se está privilegiando el metrado el metrado es decir la duración de la obra está en función a la cantidad de metrado que yo voy a hacer cuando yo privilegio el metrado y el metrado es lo principal por ejemplo estoy haciendo un vaciado entre mezclados tengo una cantidad de metrado que es la parte más importante para mí y la cantidad de tiempo que está en función a la cantidad de metrado que yo voy a hacer entonces pongo trabajo fijo no va más que ese metrado que es diferente por ejemplo en el momento que hago movimiento de tierras movimiento de tierras es distinto porque movimiento de tierras puedo sacar mil cubos pero no fueron mil fueron mil ochenta cubos no fueron nuevecientos ochenta cubos no fueron los mil entonces ahí en ese caso pongo entonces trabajo fijo tengo el metrado como la comunidad más importante que me va a determinar la cantidad de tiempo pongo trabajo fijo y en qué casos por ejemplo pongo unidades fijas tengo unidades fijas cuando tengo la cantidad de días con las que voy a trabajar depende del tema de la cantidad de horas hombres del rendimiento por ejemplo cuando utilizo partidas donde utilizo mucha participación de maquinaria por ejemplo del roce de ladera ¿en cuánto tiempo lo voy a hacer esto? con veinticinco días pero estoy en función del rendimiento de la maquinaria tengo entonces unidades fijas esos veinticinco días que estoy poniendo ahí estoy en función a las unidades fijas y son veinticinco ese es el tiempo que demanda porque tengo una cantidad de una máquina que corresponde a ese tiempo cuando tengo ese caso tengo unidades fijas lo que significa por ejemplo que no necesariamente todas las partidas las voy a poner de la misma forma no necesariamente cuando hago por ejemplo pavimentación cuando hago por ejemplo canales carreteras la mayor cantidad de partidas son unidades fijas la mayor cantidad de partidas cuando estoy haciendo por ejemplo ahora ¿qué implica esto? implica que puedo tener también toda una condición de esfuerzo chequea tengo por ejemplo acá duración fija y en la parte de acá dice condicionada por el esfuerzo si yo le pongo un check aquí si le pongo un check acá le pongo duración fija condicionada por el esfuerzo por ejemplo cuando es una duración fija condicionada por el esfuerzo si yo le pongo más recursos la cantidad de días va a bajar si yo le quito recursos la cantidad de días va a subir ¿no es cierto? entonces dice este FCP cranea así el programa tiene ese algoritmo si es 5 días si es 5 días y es 100 metros cuadrados asume que el rendimiento es 20 metros cuadrados ¿no es cierto? asume entonces si dices ya ahora son 4 días si es 4 días asume que el rendimiento va a subir o bajar va a subir ¿no es cierto? entonces si tiene por ejemplo dentro de sus recursos 5 personas para hacerlo en 5 días y tú le pones 8 personas ¿en cuánto tiempo lo harás? ¿en más o menos? en menos recalcula el rendimiento y te coloca la cantidad de días correspondiente esto es cuando le pones check incondicionado cuando le pones che por el fondo la otra ¿qué pasa cuando tienes unidad fija? cuando tienes unidad fija funciona de la misma forma cuando tienes unidad fija la unidad fija supone mantener una cantidad de metrado que te permite hacer cosas si tú incrementas la cantidad de metrado ¿se hace menos tiempo o menos tiempo? es más tiempo si tú distribuyes la cantidad de metrado se hace menos tiempo entonces condicionado por el esfuerzo significa también que si le incrementan cantidad el lote de trabajo va a incrementar proporcionalmente al rendimiento calculado la cantidad de tiempo y si no sucede lo contrario lo asume porque internamente hace la división y calcula lo que nosotros llamamos rendimiento lo que no es igual cuando tenemos un absorce por ejemplo acá es condicionado por el esfuerzo pero ¿qué tal si le ponemos trabajo fijo? cuando le pones trabajo fijo ¿qué sucede? condicionado por el esfuerzo ¿no? es trabajo fijo tú tienes un absorce trabajo fijo se acabó por ejemplo vamos a suponer tú estás haciendo la obra y resulta que tiene su contrato de vidrios para los bandos muy bien contratas a Furukawa que te coloquen los vidrios templados y tienes un contrato con Furukawa entra el día 21 sale el día 29 se acabó el chiste son 8 días de trabajo ¿cuánto demora toda esta operación? 8 días porque lo tengo de manera contractual condicionado por el esfuerzo no me interesa ¿cómo que no me interesa? ¿cómo que no me interesa? porque yo he contratado 8 días en 8 días Furukawa me tiene que entregar todos los libros templados colocados ahora que le ponga más recursos o que le saque recursos no me interesa lo que me interesa es que el día 29 le entrega a Furukawa por eso es que no tiene condicionado por el esfuerzo no, no necesita porque le pongan más recursos no le pongan más recursos igualito más cerca por ejemplo cuando estamos haciendo una programación de proyectos dentro de la programación de proyectos está la programación de obra dentro de la programación de proyectos ¿correcto? muy bien se hace la programación de proyectos en MSPROY de proyectos inmobiliarios todo el proyecto desde la concepción de la idea la calificación la aceptación por el directorio es decir todo se programa ¿correcto? se programa todo muy bien hacemos el estudio de mercado todos los programas dentro de eso está la ejecución de la obra la liquidación de la obra el cierre del proyecto todo está programado ¿correcto? muy bien hacemos todo eso y dentro de eso está licencia de construcción dentro de eso está notariales registrales etcétera en los registrales vamos a generar las fichas ¿correcto? las fichas vamos a proyectar las fichas de las unidades inmobiliarias de una unidad inmobiliaria las vamos a desplegar en 64 unidades inmobiliarias de ellas tenemos 50 departamentos 114 de ocho ¿listo? muy bien hacemos y ese trámite está programado ¿cuánto dura ese trámite? 11 días de toda la ley entonces eso lo programamos como trabajo fijo entonces nosotros decimos pero ¿sabes qué? pongamos más tramitadores y lo hacemos en menos tiempo porque son términos de ley y si por alguna razón se pasan los 11 días silencio administrativo se da por hecho ¿correcto? ahí es trabajo fijo ¿por qué? porque es una cuestión de ley no lo puedo hacer en 5 días no lo puedo hacer ¿por qué? porque hay una norma que dice que al día 11 eso se espera y se acabó el tema ¿no es cierto? igual yo tengo un contrato un subcontrato y el subcontrato tiene un plazo de tiempo le ponga más recursos o menos recursos tiene que cumplirse ese plazo de tiempo y esa es la duración esa es la razón por la cual no tenemos condicionado por el esfuerzo donde tenemos como un esfuerzo o trabajo fijo pero sí por ejemplo cuando tenemos duración fija con duración fija sí funciona ¿por qué? porque la duración puede ser fija ¿correcto? pero si yo le pongo más recursos lo hace menos tiempo si le quito recursos lo hace más tiempo por un tema esas son entonces las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para que no se modifiquen en el momento que hacemos digamos esta programación para hacer la práctica ¿quién lo hace? hacemos un pequeño breve después son los reportes y las estadísticas que hacemos una vez que ya hemos ejecutado la obra entonces ¿qué queda pendiente? la siguiente vez queda pendiente que ustedes van a traer el trabajo sectorizado hasta donde avanza hasta donde corregimos tienen los cuadros de partidas el cuadro de metrados por sector y por elemento y un primer ajuste para ver si es que está bien está mal etc y cómo podemos hacer el cambio tal forma de que al final nos quede un tren de actividades un tren de trabajo que nos permite hacer cíclicamente el trabajo y después de repente podemos hacer el otro ruta jefe el que viene con instalaciones el que viene con trabajos etc la idea es que empecemos en este asunto para poder generar un tren de actividades que sea cíclico luego de eso hacemos el uncaje material de introducción las restricciones programamos la semana ejecutamos el trabajo después que hemos ejecutado el trabajo vamos a hacer una serie estadística lo primero que tenemos que hacer es hacer la verificación del plan hay muchas cosas que debemos de tomar en cuenta para hacer esa estadística entonces que es lo que vamos a ver vamos a ver primero el tema de la productividad y la eficiencia para ver si estamos cumpliendo con lo que hemos programado y ese es un primer reporte segundo vamos a ver la estadística de la productividad aquella productividad operativa que nos interesa para poder hacer equipo de aprendimiento y también la productividad global que es la que le interesa al negocio para tomar contacto con la utilidad después vamos a ver un tema de valor ganado para determinar si es que estamos realmente con el presupuesto y el plazo previsto y que hacer para poder enrumbarlo si por alguna razón se nos retrasa y con su herramienta de curva S después vamos a ver la parte estadística operacional aquella que genera la que genera los PPCs o las partidas que han sido programadas al 100% y las hojas de lecciones aprendidas que inicia con la estadística o el reconocimiento de las razones del no cumplimiento y después de eso concluimos con las lecciones aprendidas para que eso sirva de base para la siguiente hoja de restricción en esa secuencia de cosas lo primero que vamos a ver son reportes reportes que vienen de obra entonces aquí tenemos un reporte de productividad y como estamos viendo y nos quedamos justamente en esa parte fue que tenemos las partidas que justamente dan cuenta del UCAG el UCAG que ha hecho posible la programación semana se ejecuta en la puntuación semana esas partidas se ejecutan acá entonces ¿qué tenemos acá? primero tenemos el UCAG de producción la programación semana la programación semana de producción se anota aquí y tenemos hasta el tratado ejecutado el acumulado real esa es la primera realización tenemos el porcentaje y digamos acumulado real en este caso se ha dado cumplimiento sin embargo en el muro ladrillo de quincón de soga tenemos acá el 50% no se ha hecho un cumplimiento total y así tenemos acá ¿cuáles son las partidas que se han ejecutado? las partidas que no se han ejecutado y a partir de ahí tenemos un total de horas hombre ¿por qué estamos significando el tema de horas hombre? al marco de que esto sea decimal o no que ya sería lo hablamos porque estamos midiendo en función a la fuerza de trabajo y tenemos que elegir qué entonces en alguna partida por ejemplo cuando tenemos las partidas de una carretera la mayor cantidad de partidas estamos hablando de metros cúbicos metros cúbicos de material tenemos un gran diagrama de masas que de los 500 días de trabajo vamos a tener los 180 días que tenemos conmigo de tierras ahí sí entonces significamos el tema de metros cúbicos pero ¿por qué en ese tipo de obras hacemos metros cúbicos y en este tipo de obras hacemos horas hombre? porque acá tenemos la mayor cantidad de partidas que están en términos de horas hombre no en términos de horas más entonces significamos las horas hombre para que en función de las horas hombre calculemos el tema de la productividad primero la eficiencia y luego la productividad entonces aquí terminamos por ejemplo el total de obras hombre previstas a consumir el acumulado previsto que en algunos casos es igual y el acumulado real ¿no? y si es que nosotros tomamos esto es como si tuviéramos el tema de la curva S tenemos el total acumulado programado que es el tema de presupuesto el total acumulado ejecutado y el total acumulado real y eso lo vamos a ver en su momento en el tema de programado ¿no? ahora ¿por qué la diferencia entre el total programado y el total ejecutado? porque la diferencia está en lo que hicimos en obra pero eso corresponde a producción es decir estamos calculando la cantidad de metrado por su costo unitario ese producto acumulado es lo que se está graficando ¿no? pero ¿cómo tenemos en lo real? lo real es diferente porque lo real es efectivamente lo que se ha gastado realmente ¿no? por ejemplo por decir si por alguna razón para hacer yo 5 metros cuadrados de ladrillo ¿no? 5 metros cuadrados de ladrillo me están representando aproximadamente 125 126 ladrillo con 126 ladrillo y 5 metros cuadrados correcto ya está ahí pero resulta que no he utilizado 126 ladrillo sino he utilizado 150 ladrillos entonces en el metrado programado está 5 metros cuadrados de ladrillo con 126 ladrillo o sea un sol por ladrillo 126 sol por ejemplo ladrillo colocado muy bien en el en el en el en el ejecutado ¿qué voy a tener? 5 metros cuadrados y 126 ladrillos a un sol por ladrillo 126 ladrillos y van a coincidir las curvas ¿no? ¿no? pero cuando ponga el real esos 5 metros cuadrados ha sido posible con 150 metros cuadrados porque el diferencial entre 150 y 126 que han sido 24 ladrillos han sido merma deterioro mal uso rehuso y tengo mi razón en el cuadernadero estoy yendo acá si ellos tienen un aporto feliz pero el chiste es el que me costó más entonces el real va a aparecer 150 por uno 150 150 entonces tengo 126 126 y 150 la diferencia lo mismo sucede acá en el tema de horas hombres ¿por qué? porque yo tengo una cantidad de horas hombres que de acuerdo al APU genera una cuadrilla que permite hacer una cantidad de ventajas multiplico y esa es la cantidad de horas hombres ¿correcto? por ejemplo 5 personas que trabajan 5 días ¿cuántas horas hombres son? si son 12 horas ¿cuántas horas hombres? ¿cuántas horas hombres? 40 ¿cuántas horas hombres son? 40 son 42 esas 42 horas hombres las tengo ¿para qué hagan cuántas? esa cantidad de mi trabajo pero resulta que yo necesité dos personas más para que hagan la chamba es decir para que la hagan bien estoy entonces utilizando 56 horas hombres no 40 sino 56 que eso es lo real ¿no es cierto? lo mismo pasa acá los datos que tengo en campo los datos que tengo en expediente los datos que termina cuando termina de ejecutarse la partida obtengo son tres datos que los tengo en la caja pero de manera que no esos tres datos están aquí pero hace un diferencial porque aquí tengo por ejemplo que el acumulado real no es sino el producto del periodista por el porcentaje acumulado real que se ha haciendo si yo no hago el 100% y hago el 50% obviamente es el 50% de las sombras que estoy utilizando excepto que yo tengo una cantidad de las sombras mayor a la que previsto excepto al final de todo hago los 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 la sumatoria de lo que he previsto con la sumatoria de lo que es real y la diferencia es aquí acordemos que es entre lo acumulado previsto y lo real es 79% de eficiencia ahora ¿qué nos dice este 79% de eficiencia? porque el tema es interpretarlo ¿qué nos dice este 79% de eficiencia? ¿qué nos dice? que no hemos logrado no hemos logrado justamente la cantidad que nosotros hemos previsto es decir lo hemos hecho pero lo hemos hecho con más horas hombre que lo que normalmente hemos previsto el real eso eso nos dice ahora si nosotros calculásemos eso cuánto nos ha costado en términos monetarios tendríamos que determinar primero los diferenciales los diferenciales de horas hombre están aquí un diferencial de horas hombre ahora este es bueno no es malo ¿qué es lo mejor que podría pasar? 1.0 1.1 es bueno porque 0.79 que es 79% es malo yo he debido tener 100% de eficiencia o sea 1.0 la pregunta es ¿1.1 es bueno? claro 1.1 es bueno eso significa que estoy siendo más eficiente ¿no es cierto? me estoy excediendo a eso pero eso significaría que los plazos también de ejecución van a comenzar a incudir pero que el costo de operación va a comenzar a subir y tengo que hacer una compensación ya es un tema de valor ganado ese es otro asunto ahora esta diferencia que tengo en el tema de las horas hombres es debía hacerlas con 1647.17 y terminé con los 1207.21 ya sabemos por qué el punto 17 y por el punto 21 porque normalmente lo que tenemos es días y nos complicamos con el tema de las horas hombres que al final es un asunto medio soso porque no somos o señor soso porque somos más papistas que el papo es decir estamos jugando a los decimales cuando lo realmente hacemos contamos cuánta gente estamos trabajando para no complicar el tema de contarlo pero lo hacemos de esa forma porque tiene que calzar nada más no puedo controlar por ejemplo el punto 17 de hora eso es muy teórico y lo cierto es que pasan los minutos tan rápidos que no controlo los puntos 17 de hora no controlo realmente entonces pero sí cuento los diferenciales porque al final tenemos que calzar no me puede sobrar la sombra ni me puede sobrar plata ni me puede faltar menos entonces sí cuento eso y menos tenemos Excel para poder hacer esto y al final tenemos una cantidad diferencial total respecto a esta valorización pero ¿qué es lo importante? lo importante es cuánto hemos ganado o cuánto hemos perdido y acá hay un ratio que ese ratio lamentablemente nosotros no lo sacamos y no lo saca contabilidad en este caso es la tarifa promedio de 5.5 dólares la hora es altísima normalmente está uno o dos dólares normalmente o sea eso cuesta cinco manos no cuesta más pero si cuesta 5.5 estamos hablando ¿cuánto? casi 20 soles en un precio y 18 soles en la hora es bastante alto ¿no es cierto? ¿por qué? porque el trabajo posiblemente es especializado eso es un cálculo es un cálculo contable que viene la teoría del valor esto que viene la teoría del valor que es parte del conjunto de herramientas que usa el mismo esfuerzo ¿cómo distribuir equitativamente la productividad? entonces lamentablemente no tenemos accesibilidad para información para poder calcular cuál es esa tarifa pero ¿de dónde viene esa tarifa? viene de la acumulación de la cantidad total que tiene la hora hombre la hora ¿correcto? la hora hombre dividida sobre la cantidad total del costo de operación que tiene la hora costo de operación total que tiene la hora entre la cantidad de horas hombre total que tiene la hora dividimos eso y nos sale un ratio que es la cantidad de plata por hora hombre perdida en todo caso entonces si nosotros hemos perdido esa cantidad total de horas hombre y la multiplicamos por 5.5 horas que es bastante alto obtenemos esta sumatoria lo primero tiene que ver de dónde sale esto y vamos este está siendo multiplicado el diferencial de las horas hombre por la cantidad de horas hombre perdida por el costo de la hora hombre perdida y eso ocasiona una cantidad de dinero que nosotros hemos debido tener pero que ya no tenemos sin embargo este es un reporte de obra entonces como repito este es un reporte de obra la gente está viendo el ingeniero de la obra está viendo cuánto está perdiendo por ser ineficiente o porque su gente es ineficiente lo que no sabe es cómo se calcula ese 5.5 entonces sin embargo nosotros tenemos este reporte como un reporte inicial para poder generar acciones que permitan disminuir la cantidad de horas hombre utilizadas para poder generar la misma cantidad de producto que ha sido previsto o calculada ahora cuando la eficiencia está disminuyendo o sea de 0.5 abajo para abajo normalmente lo que se tiene que hacer es reestructurar el trabajo en la reestructuración del trabajo significa que quizás hay dos cosas estamos teniendo más metrado por alguna cantidad de mano de obra que no merita o tenemos una cantidad de obra que no conoce cómo hacer el trabajo que necesita más cantidad de mano de obra para poder hacerlo lo otro que puede pasar es también que la dosificación del trabajo es decir la estructura de división del trabajo está más calculada esta está más calculada esta de acá por ejemplo nosotros ponemos a un operario y un peón para que haga 20 metros cuadrados de carrajera no lo va a hacer no lo va a hacer por más que le pongamos todo y una barrita y ir haciendo el desaliento no lo va a hacer definitivo no lo van a hacer no hace 20 metros cuadrados entonces esto puede ser la estructura de división del trabajo también puede ser que esté mal a veces cometemos un grave error cuando nos dividimos en partes iguales la cantidad de detrás 100 metros cuadrados en 5 días ¿cuánto hacemos? 20 metros 10 20 metros 10 20 metros 10 y eso no es así porque hay un tema logístico muy importante una cosa es con guitarra otra cosa es con cajón una vez que estamos en el Excel se la vuelta a todo y lo aprueba no lo aprueba porque mi gente tampoco sabe pero el que esté en obra ese sí sabe ese sí sabe y de repente 20, 20, 20 no es una buena idea de repente es 20, 50, 30 y los otros dos días se valen tenemos que achicar el plazo de tiempo entonces este tema de la estructura de división del trabajo está mal calculado sucede también por esta situación y eso normalmente en obra se ajusta ¿cuándo ajustamos el asunto? cuando estamos pensando que estamos perdiendo cuando estamos dándole nada más pasamos los reportes pasamos los reportes y después a la quinta semana viene hoy y están perdiendo no sé por qué están perdiendo ahí te indico porque si tú te hubieras dado cuenta de una semana para otra lo hubieras puesto en el mismo de acción para que no suceda la próxima semana cosa que cuando caminas en el otro logaje evitas eso y eso sale en el reporte de productividad valorizado que es este acá cuando teníamos un reporte de productividad que tenía solamente esto no servía solamente porque ocurre eso pero ahora que lo hemos incrementado esto ahora sí nos sirve es más podemos aquí tiene 100% pero podemos determinar cuánto es lo que sigue lo proyectado del saldo cuánto vamos a hacer y cómo me aventuro a poder decir cuánto voy a hacer que es la curva que le mencioné acá de las distribuciones de frecuencias ajusto una cantidad de trabajo que me permita lotes pequeños para hacer cíclicamente el trabajo evito la variabilidad y tengo mayor nivel de confianza y me aventuro a decir cuánto puede ser el próximo el próximo lumen o la próxima promoción de semana ¿alguna pregunta es acá? bien y lo otro es acá para hacer la estadística ¿ustedes tienen una hoja de cálculo como esta? ¿no? ¿no le diste a hoja de cálculo? le voy a dar este es un hoja de cálculo de un costo unitario común y corriente común y corriente vamos a medir la productividad lo primero que hemos hecho es acuérdense que tenemos ahí seis cosas que vamos a ver ¿correcto? lo primero que hemos hecho ¿cuál es? es el reporte de productividad que es la eficiencia con las horas hombres nosotros podemos calcular la productividad siempre y cuando tengamos la misma cuadrilla para hacer el trabajo si cambiamos de cuadrilla obviamente esa productividad no va ¿correcto? muy bien esta es una cuadrilla que está haciendo el trabajo aquí vamos a calcular la productividad pero en el tema de la productividad tenemos la productividad operativa la productividad global ¿correcto? productividad operativa productividad global y hay otra productividad que es productividad como rendimiento esa es la productividad global aquella productividad que está interesada en saber la empresa para tomar contacto si es que está ganando plata o no está ganando plata porque al final eso es lo más importante porque la obra puede estar linda pero estamos perdiendo entonces la obra primero tenemos que estar ganando y después la obra tiene que estar linda ¿no es cierto? entonces este es un costo unitario común y corriente acá se está haciendo un concreto de resistencia silítica para 510 y lo solicitamos ahora mi rendimiento es 5 metros cúbicos de día ¿correcto? ahora ese es el rendimiento inicial porque yo lo que estoy buscando es productividad pero me estoy iniciando en el tema y recién arranco cojo el rendimiento y ese es mi primer número y tengo 5 cubos de día y tengo materiales manuales eso se acaba el S10 sino que se han eliminado algunas columnas nada más y que a veces el S10 es burro ¿correcto? ahora este es el costo unitario y en la parte derecha esto voy a hacer un control de la productividad en la parte derecha ¿correcto? ¿qué es lo primero que tengo? no está no está diagramado no tiene ni siquiera líneas no tiene colores nada para que ustedes repongan su propio color lo que tiene es conocimiento nada más está separado por una franja de este color solamente para saber que este es el costo unitario y esta parte de acá es el cuadro de productividad muy bien ¿qué tenemos acá? fíjate tenemos el base ¿qué significa el base? son los datos son los datos que yo estoy obteniendo del costo unitario datos obtenidos del costo unitario nada más y luego tengo las fechas de ejecución tengo dos fechas de ejecución el 17 de enero del 2014 y el 18 de enero del 2014 ¿correcto? estos son datos reales de obra datos de campo ¿correcto? en los datos de campo es ya de repente innecesario decir tienen que ser datos eh eh fidedignos lo que ha resultado porque si no no jugamos no jugamos una mala información es como jugar solitario y hacernos trampa no sé entonces tiene que ser el dato que es si el dato que es no te favorece no importa la estadística te va a decir después que ha sido bien que tú pongas el dato real porque eso te va a permitir generar un nivel de confianza alto y sucede en la realidad esa es la buena noticia ¿correcto? bien entonces tengo dos información perdón dos días que tengo datos y este donde dice base donde dice base acá donde dice base aquí este base es del dato del costumitario el expediente técnico digamos ¿no? muy bien tenemos acá tenemos una relación de insumos estos son todos insumos cemento arena piedra también tengo capataz operario oficial todos los insumos acá a la derecha tenemos acá el precio ¿correcto? tenemos el precio arena el precio el precio en capataz tenemos la cantidad que recibe exactamente en una jornada de trabajo ¿por qué se multiplicaba por ocho? porque es hora hombre por ocho horas esa es la jornada de trabajo ahora está por ocho porque estoy asumiendo que el día tiene ocho horas estoy asumiendo en el caso que ustedes tengan la obra donde no es ocho horas sino es nueve horas o nueve horas en el caso que sean seis horas seis horas ¿correcto? para poder medir bien la productividad entonces lo siguiente es por ocho en el caso de herramientas ¿por qué es el total? ¿por qué es el total que se supone en toda la jornada de trabajo se va a acumular? porque estoy asumiendo que el tema de herramientas es un porcentaje de la mano de obra estoy asumiendo eso no necesariamente eso es así el tema de las herramientas es un descuento que tengo que hacerlo en función de la investigación sin embargo hay una práctica en construcción civil que es un porcentaje de las herramientas en el momento en que esto va a contabilidad a veces falta a veces sobra y es un dolor de mucha para los contadores en el momento que calzan su contabilidad ¿correcto? lo que debería hacer es lo que se está haciendo en algunas empresas actualmente que está en función a la depreciación tanto de bienes de capital como de herramientas propiamente ¿correcto? bien muy bien entonces tenemos acá que esta columna es una columna de precios y acá ¿qué tenemos? cantidades chequen ¿cuánto ha sido el rendimiento base? el rendimiento base es 5 cubos sobre 5 cubos entonces sería el base aquí estoy como es mano de obra estoy viendo acá cuánto es el insumio o sea cuánto de mano de obra estoy asumiendo ese día cuánto de mano de obra ¿cuánto de mano de obra? de tal manera que yo tengo aquí por ejemplo el rendimiento que ha habido en el base que es en el costo unitario el día 17 ¿cuánto ha habido el rendimiento? 5.85 cubos no 5 sino 5.85 y el día 18 ¿cuánto ha habido el rendimiento? 4.95 cubos es decir en todo el día hubo 4.95 aún cuando el expediente técnico dice 5 cubos en su agua ¿correcto? el precio ¿cuánto le estoy cobrando a mi cliente? a mi cliente le estoy cobrando el 10% del costo unitario ¿cuánto le estoy cobrando? igual o sea este valor es el valor de la valorización ¿valorización de qué? de cada metro cúbico de concreto resistencia cilíndrica 210 kilos del centímetro cuadrado eso es tengo el precio bien ¿cómo calculo entonces la productividad? el numerador de la productividad tiene que ser la cantidad de metrado que he hecho por el precio que estoy cobrando por ese metrado ese es el numerador ¿cómo calculo el denominador? todo lo que me ha costado va a ser eso el denominador está como la suma producto suma producto de los precios unitarios por los insumos pero ojo los insumos están en el costo unitario ¿correcto? de tal manera que la productividad global me sale 1.06 la productividad global ¿correcto? ahora el día 17 ¿cómo hago el día 17? productividad en el numerador el metrado que dice el día 17 por el precio que es el precio único porque es un compromiso contractual ¿no? por el precio único ¿el denominador cuál será? será los precios que están ya previstos que no los subo ni los bajo porque estos son precios que están en el costo unitario pero eso sí por el metrado real que ha sucedido en obra cuántas personas realmente trabajaron cuánto de material realmente usé ¿correcto? estos precios que están acá son precios incólumnes que están ahí porque son parte del costo unitario excepto de que en el proceso productivo haga la economía de escala y mejor real pero normalmente eso no pasa eso pasa de manera corporativa ¿correcto? no lo hago yo como ingeniero residente lo hace la empresa de manera corporativa entonces yo tengo mis costos unitarios que son estos pero pongo lo que realmente sucedió en obra por ejemplo en obra se usaron 46.25 en el costo unitario dice 46.25 bolsas de cemento para los 5 cubos lo cierto es que el día 17 se usaron 45 bolsas nada más el día 18 se usaron 46 bolsas por ejemplo acá dice 2.7 cubos de arena acá se usaron 2.8 acá 2.85 lo real de tal manera que aquí calculo cuánto es el denominador de la economía real y calcularía cuánto es entonces la productividad global numerador entre denominador lo que valoricé en el numerador entre lo que me costó realmente en el denominador y aquí me sale un ratio de 1.24 1.04 es decir por ejemplo normalmente mi utilidad en esta partida debería ser ¿qué porcentaje? ¿qué porcentaje debería ser normalmente en la utilidad? 6% 6% ¿lo tenemos? ahí está 6% debería ser ¿no? el día 17 ¿cuánto fue en la utilidad? 24% el día 18 4% eso fue ¿qué pasa si es que en algún momento esta productividad global sale 0.9 estoy perdiendo ¿no es cierto? ahora puede ser que sea 0.9 claro que puede ser 0.06 lo mejor que me puede pasar es estar siempre encima de 1.06 ¿no es cierto? ahora si que yo quisiera proyectar esto quiero proyectar esto yo puedo decir si el que esta misma cuadrilla va a estar trabajando esta misma partida ¿cuánto más o menos puede ser la predicción para la siguiente semana? para la siguiente vez para el siguiente día ¿cómo lo tengo que hacer? hacemos uso de nuestra formulía media más mínima de la dirección escándalo esto que estábamos diciendo siempre que lo he escrito como cerca 5 veces que lo vamos a pisar lo vamos a hacer a ver entonces vamos a suponer que tenemos acá la estadística vamos a hacer acá ¿tenía alguna consulta de importar el precio que multiplica al 10%? ah porque estoy asumiendo acá estoy asumiendo que estoy ganando 10% de mi costo che al costo unitario lo multiplico por 1.1 ¿no? ajá ese es obviamente yo no voy a hacer pan para vender pan ah es la es mi utilidad aparente lo que uno estima yo estimo una utilidad de 10% pero yo estimo la utilidad de 10% pero la real utilidad la voy a ver en función de la productividad por ejemplo en esa partida ¿cómo yo estimo que mi utilidad va a ser el 10%? no ese es un criterio particular o sea por ejemplo los accionistas toman la decisión en el directorio que a todos los costos interiores le van a preguntar 10% para la utilidad nada ese es un tema corporativo asúmes ese es un dato mejor dicho no es que claro debería tener una justificación porque hay 10% pero eso es una función de los accionistas nada más pero lo que si te puedo sustentar es por qué tiene que ser siempre el mismo precio porque ese es un compromiso contractual yo he quedado con mi cliente que le voy a cobrar 910.56 soles el metro cúbico no le puedo subir tampoco bajar no sé mantengo eso siempre a lo largo de todas las organizaciones pero el criterio de cobrar el 10% o 15 o 5 o 6 es un criterio particular no pero en este caso estamos asumiendo que yo voy a gastar el 827.28 y que al final voy a lucrar un 10% exactamente el 10% de ese costo pero a la hora que calculo bien me está saliendo el 100% del ¿no es cierto? estoy perdiendo perdón se está perdiendo al salir 1.06 no porque o sea de acuerdo a lo que el que se pone el 10% ahí pensando en que bueno es un top pero generalmente no es que esté perdiendo lo que estoy dejando de ganar estás dejando de ganar estás dejando de ganar exactamente sí lo que te preguntaste o sea lo que debería hacer es que si es que yo tengo 10% más en mi costo tiene que representar ese 10% ¿no es cierto? ahora esto sí sale a veces así ¿no? hay por ejemplo empresa yo conozco una empresa que le pone 15% y a la hora que calcula esto calcula 14.000 15% ¿no es cierto? pero ¿qué pasa? tiene ajustados todos sus precios unitarios por ejemplo por ejemplo por decirte no tiene imprevistos todo lo prevé y si hay imprevistos va a utilidades de tal manera que su utilidad es la misma por ejemplo no tiene dejaste por herramientas está en función a la depreciación no está en función a un porcentaje aquí lo calculamos por ejemplo como un porcentaje de las en la mano de otro porque es una práctica que a alguien por ahí se le ocurrió y ha continuado eso pero si nosotros calculamos bien a veces no es así si lo hiciéramos de la manera justa de repente sí vamos al 10% o sea hay muchas cosas que están todavía por revisarse para que se haga lo mismo aquí por ejemplo por esa de repente ineficiencia calculamos ganar un 10% pero mira realmente es 6% pero la eficiencia en el trabajo el otro día salió 24% el otro día salió otra vez creo que 6% 4% menos todavía ¿no es cierto? entonces ese tema es este todavía controversial porque más que un tema operativo de obra viene a ser un tema económico en el negocio empresarial bien nos quedamos aquí que vamos a asumir solamente vamos a asumir de que tenemos acá el día no sé día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 días acá tenemos entonces la productividad la productividad global esta productividad global vamos a suponer que nos sale acá bueno esto acá nos sale 1.08 1.15 1.11 1.08 1.03 1.13 1.18 ya vamos a suponer que tenemos esos valores esa es la productividad global nosotros tenemos que calcular de la productividad global tenemos que calcular un gráfico así necesitamos acá una media y después de la media necesitamos acá valores ahora necesitamos 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 Aquí en datos, acá a la derecha tenemos análisis de datos, si no tienes análisis de datos en tu compu, tienes que ir a archivo, de archivo vas a opciones, de opciones vas a complementos, y en complementos verificas que haya complementos de Excel, y después vas a ir, y aquí va a aparecer complementos de Excel, haces check en herramientas para análisis Visual Basic, acá, herramientas para análisis Visual Basic Access, haces check acá, y luego aceptar, y luego de aceptar, tiene que aparecer acá análisis de datos, correcto, análisis de datos, en análisis de datos vamos a usar la estadística, para poder hacer la estadística de la productividad, correcto, vamos a análisis de datos, y en análisis de datos hay mucha información atrás, muchos cálculos que hay que hacer, nos vamos a centrar en lo que es estadística descriptiva, en estadística descriptiva, ahí hacemos aceptar, y sale hasta el canario, que dice también estadística descriptiva, rango de entrada, el rango de entrada vamos a darle, vamos a darle, el rango de entrada, le vamos a dar a todos esos datos también, ese es el rango de entrada, correcto, bien, ahora le decimos, rótulo de la primera fila, no, no tiene rótulo, muy bien, rango de salida, o en una hoja nueva, donde lo vamos a poner, en una hoja nueva, o rango de salida, podemos dar un rango de salida acá, en esta misma hoja, cosa que, vemos la información, o podemos poner en una hoja nueva también, vamos a darle un rango de salida, este rango de salida le vamos a dar, digamos aquí, a partir de ahí le ponemos, ahora manejamos, este, el nivel de confianza del 5%, y resumen de estadísticas, el cadécimo mayor y menor, no lo vamos a usar momentáneamente, porque necesitamos más datos para generar las hojas, de manera que no, con poca información, necesitamos más de 40 datos para poder generar cadécimos, si no, no es relevante, entonces, lo tenemos así, esto es agrupado por, por fila, no, estamos en fila, ya está, bien, ahora sí podemos ponerle aceptar, y tenemos acá la información, tenemos aquí la media, el error típico, la mediana, la moda, la división estándar, la valianza, etc, 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 entonces, por ejemplo, tenemos la media, ¿cuál es el valor de la media? El valor de la media que es esta de acá, esa es la media hasta el momento, si nosotros tuviéramos la siguiente semana un nuevo dato, hacemos el recalculo que ya está hecho acá, y se recalculará la media y ahora cambiará la media, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos entonces acá el, la desviación estándar 0.06, 0.06, esta es la productividad global, la que tenemos como información ahorita, como datos, ¿no? Esta es la media, la productividad media es 1.12, hasta el momento, ¿no? Sin embargo, la, este, el valor mínimo, el valor mínimo, el valor mínimo, vamos a hacerlo aquí, el valor mínimo, es este valor que está acá, es el valor mínimo, y el valor máximo, es este valor mínimo, es este valor que está aquí, tenemos entonces un valor mínimo, un valor máximo, tenemos la, la media y la, este, la productividad global, pero debemos poner el valor mínimo más probable, y debemos poner el máximo probable, el máximo probable, mínimo probable sería entonces la media, ¿dónde está la media? Esta media, más la desviación estándar, perdón, menos, menos la desviación estándar, y la desviación estándar está aquí, este valor entonces, el mínimo probable, es este, y el máximo probable, tendría que ser la media, que es esta, más la desviación estándar, que está aquí, fijo la desviación estándar con propósito de poder copiar hacia la derecha, entonces tengo estos valores, tengo estos valores, tengo el valor mínimo, el mínimo probable, la media, el máximo probable, y el valor máximo, y la productividad global, ¿correcto? seguidamente lo que tengo que hacer es, estos valores los mantengo, los mantengo este gráfico, porque a la hora que le pongo un nuevo valor, voy a recalcular la estadística distintiva, y se van a recalcular también, estos valores de la tabla, ¿no? ahora lo que me queda es, insertar un gráfico de líneas, un gráfico de líneas que me permita determinar este gráfico de líneas, que puede ser, desde 1, aquí lo voy a chequear bien, el formato de ejes, en el formato de ejes pongo el valor máximo, como 1, el mínimo es, el mínimo es 1, ya está, ya tengo estos valores, y acá, lo que me va a permitir es, seleccionar datos, editar, la serie 1, y un nombre, el mínimo, la serie 2, el mínimo probable, la serie 3, la productividad global, y así sucesivamente, lo que se ha resultado es, si se ha resultado es, si se ha resultado es, si 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 es la serie 3, la serie 2, y así sucesivamente, y ahí tengo mi graja entonces acá tenemos los valores de la media la media está aquí la productividad global es esta que está en este color es la productividad global la que está variando y en algún momento ha estado sobre la media en otros momentos ha estado bajo la media en algún momento tomó el valor mínimo en otros momentos tomó el valor máximo los valores que deberían proyectarse son los valores mínimo probable y máximo probable es decir, los que están en este rango media más o menos desviación estándar ¿y por qué es importante la desviación estándar? porque la desviación estándar va ajustando de tal manera con la estadística que yo voy a hacer cotidianamente día a día va ajustando para disminuir la variabilidad de tal manera que un gráfico un gráfico normalmente es así empieza así y va terminando así se va ajustando de tal manera que la variabilidad está generando en los picos un gondo y obviamente con el trabajo de mejoramiento continuo dentro de la filosofía de la inconstruction lo que está haciendo es disminuyendo la variabilidad disminuir la variabilidad para que tenga valores mucho más cercanos a la media obviamente estas medias al cambiar los datos cotidianamente las medias van a ir cambiando se van a ir ajustando 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 y podemos llevar un control de la variabilidad respecto a cómo se está comportando la productividad y ese es el primer gráfico que necesitamos saber porque todo esto ha resultado en función al cálculo de la variabilidad estándar por eso es importante calcular la variabilidad estándar la media es una media lineal hay una hay casos de medias ponderadas pero esa es una cuestión muy depurada con media lineal es suficiente pero eso sí el tema de la variabilidad estándar es clave porque eso nos va a indicar justamente de qué manera vamos a reducir la variabilidad colorín colorado muy bien si no hay ninguna pregunta nos quedamos ahí la siguiente semana traen su trabajo por favor para avanzar porque si no no avanzamos nada la variabilidad por favor Gracias. 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 Gracias.